Muy agradecido a Dali Vega que está trabajando. Nos ha dado la mano a la hora buena, a la hora que se necesita. Está muy bien esto que síndico está cayendo el agua, porque el agua la necesitamos, no hay agua. Creo que todavía, es de noche y todavía está listándolo con la gente. Quiero mucho, yo lo amo, lo quiero. Aquí somos más de siete muchachos. Todito votaron por dos años. Pero tú sabes que tú eres de nosotros especialmente. Porque la brega de nosotros no es así hoy ahora, sino de toda la época. ¿Te acuerdas?